Salmo de David El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo de David La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Sólo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Interludio Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Interludio Salmo de David Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. Dios, no permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regoden en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuelvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor, oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Salmo de David Declarame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así, llevo una vida intachable, por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Salmo de David El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Salmo de David A ti elevo mi oración, oh Señor roca mía. No cierres tus oídos a mi voz. Pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Salmo de David Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Salmo de David, cántico para la dedicación del templo. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh, Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh, Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh, Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh, Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Le dije, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá alablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh, Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Para el director del coro, Salmo de David. Oh, Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos. Dios, porque sólo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle, salen corriendo para el otro lado. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo confío en ti, oh Señor, y digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable. Rescátame. No permitas que me avergüencen, oh Señor, pues a ti clamo por ayuda. Que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. Silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos y arrogantes que acusan al justo. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé, me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor.